He venido a decirte que te sigo queriendo He venido a decirte que te sigo amando Que quiero estar contigo cada día más y más He venido a decirte que nada ni nadie Podrá separarme ni podrá arrancarme De mi alma tu amor Por tu amor soy capaz Enfrentarme a cualquiera Por tu amor soy capaz Te daré mi vida entera He venido a decirte que te sigo queriendo Que te sigo amando Que te sigo adorando Cada día más y más Y más y más Y más y más Átrima 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 Gracias por ver el video